Hola amigos, ¿veis esto? No pasa nada, esto es buena señal. Después de esta introducción que parece tan aleatoria, voy a explicaros un poquito más por qué os he enseñado esto. Cuando empezamos a tener cuchillos de calidad, una de las cosas que solemos hacer es guardarlos en un sitio que no sea el cajón comunal de los cuchillos o el cajón de tener todos los cubiertos revueltos. La opción más fácil para guardarlos, la alternativa más fácil a ese cajón de todo revuelto, es un soporte magnético, como este por ejemplo. Esta es una forma estupenda de tenerlos a mano en un sitio en la cocina que no ocupe hueco. Este por ejemplo, con este poquito espacio que ocupa, tiene cabida para 10 cuchillos. ¿Cuál es el problema de esto? Que tenemos imanes muy potentes sujetando las hojas de los cuchillos. Y eso a la larga lo que nos hace es que las hojas de los cuchillos se nos imanten un poquito. ¿Al cuchillo le hace algún daño esto? Al cuchillo no le hace ninguno. Da igual que la hoja esté magnetizada, que esté desmagnetizada, que esté pegado a un imán... No le afecta en absoluto para lo que son las propiedades mecánicas, para lo que es el corte, el tratamiento térmico... No le pasa nada, pero sí que le pasa en un aspecto. Vamos a hacer zoom y os lo enseño. En lo que sí influye que un cuchillo esté magnetizado o no, es en que se atraigan entre sí. Y esto a mí es un tema que me pone muy nervioso. Como veis aquí no hay problema, porque al estar sobre el papel tienen una superficie con bastante más resistencia, bastante más rozamiento, con lo cual no se atraen entre ellos. Sin embargo, si los tenemos en la encimera de la cocina, por ejemplo, dejamos uno al lado del otro, cuando las hojas están magnetizadas, cuando están imantadas, tienden a buscarse. Y si se buscan con el lomo no pasa nada, pero en el momento en que se busquen con el filo tenemos un problema, porque el filo es una parte muy delicada y no conviene que se dé golpes. Una pequeña explicación a por qué se magnetizan. ¿Ha habido algún cambio en la hoja del cuchillo? En cuanto a propiedades mecánicas, no. Son exactamente las mismas que tenía el cuchillo antes. Sin embargo, y esto probablemente sea una explicación muy simplista y haya muchas cosas que se le puedan corregir, pero a grandes rasgos os sirve para que os hagáis una idea, los átomos metálicos que forman el conjunto de la hoja, el bloque de metal de la hoja, tienen cada uno su pequeño campo magnético. Y por lo general, como pasa en este cuchillo, que lo he desmagnetizado hace un momentito, lo que le pasa a este cuchillo es que cada átomo tiene el campo magnético apuntando en una dirección aleatoria. Unos apuntan en una dirección, otros apuntan en otra, unos se anulan a otro, no tiran todos en la misma dirección. Cuando vemos un metal que está afectado por un campo magnético de forma continua, más o menos potente, como puede ser el del soporte, poco a poco esos átomos, ese campo magnético de esos átomos se van alineando todos en la misma dirección. Con lo cual, al tirar todos en la misma dirección, van creando un campo magnético más fuerte. Con lo cual, en vez de anularse unos a otros, al ir todos en la misma dirección, ya se van notando los efectos de ese magnetismo. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, los imanes de neodimio. Estos bloques no son magnéticos por naturaleza. Estos bloques están hechos de un material que se deja magnetizar con bastante fuerza y se someten a la fuerza de un electroimán que les alinea todos los campos magnéticos en la misma dirección y por eso luego tienen esa fuerza de atracción tan fuerte. ¿A dónde quiero ir con eso? Cuanto más tiempo tengamos los cuchillos en el soporte, más se irán magnetizando y más se irán atrayendo entre ellos. ¿Qué podemos hacer para esto? Utilizar un desmagnetizador, quitarle todo ese magnetismo que han acumulado y volver a tenerlos desimantados, desmagnetizados. ¿Cómo funciona un desmagnetizador? Aleatorizando de nuevo ese campo magnético. Es decir, deshaciendo esa alineación que tienen todos los campos magnéticos de los átomos en la misma dirección. ¿Cómo funciona exactamente? Pues no tengo ni idea, pero imagino que será aplicando campos magnéticos sucesivos y fuertes en direcciones distintas para revolver un poquillo todas esas direcciones. Pero vamos a ver cómo funciona. Lo colocaría sobre la mesa pero es que literalmente no me llega el cable, entonces no tengo forma de hacerlo. ¿Qué desmagnetizador es este? Pues uno que he encontrado por Amazon buscando desmagnetizador. No es de ninguna marca en concreto, no sabría recomendaros uno sobre otro. Simplemente busqué en Amazon desmagnetizador, descarté los que valían 5€, descarté los que valían 150€ y entre medias pues me quedé con este que valía 15€. Lo he probado hace un momento, o sea que he comprobado que funciona, pero vamos a ver cómo hace la tarea. Como vemos aquí la hoja del cuchillo está magnetizada de haberla tenido años en ese soporte. Curiosamente cerca de la punta el magnetismo es más fuerte, no sé la razón, seguramente alguien que sepa de física me lo pueda decir. Cuanto más nos acercamos al mango menos fuerte es, pero cuanto más nos acercamos a la punta notamos que se lleva la cuchara. Bueno, pues para hacerlo funcionar simplemente apretamos el botón, vemos que el pilotito rojo está encendido y vamos pasando la hoja por encima del cacharro. No sé cuántas veces hay que pasarlo, pero yo creo que con esto debería ser ya suficiente. Y vamos a ver qué tal ha quedado. Efectivamente esto ya se nota un poquito residual, quizás mínimo. O probablemente sea yo, porque la verdad es que tampoco parece que le quede nada. Bueno, un poquito en la punta así. Vamos a intentar quitárselo del todo. Ahora ya sí que no noto nada en absoluto. Como veis una hoja que antes atraía el metal, ahora no lo atrae, con lo cual ya no tenemos el riesgo que teníamos antes. Vamos a quitarle el magnetismo también a la hoja grande. Ya aprovecho y le quito el magnetismo a varios cuchillos para ahorrarnos, como digo, la molestia de que se atraigan entre sí cuando los dejamos en la encimera. Vamos a ver qué tal ha quedado con nuestra cuchara de pruebas. Y como vemos ya la cuchara no la atrae en absoluto. Con lo cual nos hemos quitado un problema que no sé si a vosotros os molestaba, pero a mí desde luego me traía negro. Como veis ahora podemos dejar los cuchillos cerca el uno del otro, que no van a tocarse, no se buscan el uno al otro. Y ese golpe que teníamos antes, que era tan incómodo y tan peligroso para el deterioro del filo, ya no lo tenemos. Pues un problema menos. ¿Le ocurre algo a la hoja del cuchillo por haberla desmagnetizado? Pues no, en absoluto. Mientras el soporte siga siendo magnético, podemos pegar la hoja del cuchillo, que se va a mantener. Con el tiempo nos va a volver a magnetizar la hoja del cuchillo, porque volvemos a tener el mismo caso que teníamos cuando lo compramos y lo pusimos en el soporte. Que es una pieza metálica que está sometida a un campo magnético continuo y fuerte. Con lo cual, con el tiempo se nos volverá a magnetizar. De todas formas, no hay ningún problema. Bueno, este cuchillo lleva unos 10 años en este soporte, y el magnetismo que habéis visto antes es el máximo que ha alcanzado. De hecho, no ha ido progresando, sino que llegó un punto en el que se magnetizó hasta la fuerza que habéis visto antes de arrastrar la cuchara, hasta esa fuerza, y no ha ido ganando más magnetismo con el tiempo, que yo sepa, o al menos no se ha hecho notar. Con lo cual, no es un problema muy grande, pero si os ocurre y queréis solucionarlo, o se os vuelve a pasar, pues con el desmagnetizador volvéis a quitar ese campo magnético que se le crea al cuchillo, ese pequeño magnetismo, y ya está. Como curiosidad, por terminar el vídeo, los imanes permanentes, los que generan un campo magnético independientemente de fuentes externas de energía, son como estos. Este es un imán de neodimio, por ejemplo. bastante potente, y como os decía antes, es porque tienen todas las partículas, todo el campo magnético, todas las partículas, alineado en la misma dirección, con lo cual tiran fuerte. Aprovechando que se me ha quedado un vídeo más corto de lo habitual, aprovecho para enseñaros un juguetito que tenía por casa, ya por curiosidad, por compartirlo con vosotros, por el que tenga curiosidad por los imanes. Esto también es un imán permanente, no es un electroimán al que haya que aplicarle una corriente para que genere ese magnetismo, es un imán permanente, pero que podemos conectar y desconectar girando una palanca. Esto es una cosa muy loca, que se consigue girando dos imanes permanentes sobre sí mismos. Hay vídeos en Youtube muy chulos sobre estos, tampoco me voy a extender mucho más, porque no es el propósito del vídeo ni del canal, y porque tampoco tengo los conocimientos, es como para explicaros mucho más, pero vamos, un juguetito que tenía por casa, y aprovechando que hablamos de imanes, ya os lo cuento porque me hace gracia. Espero que os haya resultado útil el vídeo, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.